Y a ti te coman, ya vendrán palomas, vendrán navidad, y a ti te coman, vendrán navidad. Venga, preparamos. Mano derecha de doy dice, pero que pudiera tener la dicha que tiene el gallo, Raca Tapunchi, un gallo super. Echa su polvorete, Raca Tapunchi, y se sacudé. Pero que pudiera tener la dicha que tiene el gallo, Raca Tapunchi, un gallo super. Echa su polvorete, Raca Tapunchi, y se sacudé. Vamos, vamos, girando, girando, arriba. Volvemos a contar hasta cinco. Stop, stop. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡A ponernos! ¡Sí!